Hola queridos amigos, soy Alice Flores. Hoy despertamos con una noticia horrorosa. Tal vez muchos de ustedes ya saben que este sujeto, Omar Mitt, de 29 años de edad, entró a una discoteca en Orlando, Florida, a una discoteca gay, y disparó 24 balazos, de los cuales mató a 50 personas. Y 53 están heridas, y muchas de ellas pueden perder la vida. No se sabe todavía mucho si fue un... Es obvio que este personaje entró a esta discoteca, y es una discoteca gay, se piense que puede ser un crimen de odio. También podría tomarse como un crimen terrorista. Este tipo, Omar Mitt, nació en Nueva York, de padres pakistanís, y no se sabe si es un... si se fue educado como un... en la isla extremista. No se saben todavía muchas cosas. Hubo todos estos disparos, y la policía llegó entre una hora, lo cual, este personaje agarró a unos... a estas personas para que se pudiera defender, pero la policía, pues, logró eliminarlo también, y lo mataron en la lucha para rescatar a los demás. Es un momento muy triste. Estamos en el mes de las celebraciones de orgullo gay. Es... inexplicable por qué seres humanos salen a hacer esto. Esperemos tener más noticias sobre las personas que están ahorita peleando por sus vidas, y desde lo más profundo de nuestro corazón mandamos el pésame a todas estas familias que han perdido a estos 50 hombres y mujeres de la comunidad del LGTBQ. Estén atentos a lo que esté pasando ahorita con este crimen, porque es uno de los crímenes donde se ha matado a más gente en los Estados Unidos. Donde alguien entra y dispara una pistola, y mata a mucha gente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!